Capítulo 5 Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, No, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Capítulo 6 Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues, Josué, hijo de Nuna, a los sacerdotes, les dijo, Lleva del arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los urbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asciende sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Capítulo 7 Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a la anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de la anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Hai. Y volviendo a Josué le dijeron, No suba a todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Hai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Hai. Y los de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema y en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán hijo de Carmi hijo de Sabdi y hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán Hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declarame ahora lo que has hecho no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Sera el dinero el manto el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy Capítulo 8 Jehová dijo a Josué no temas ni desmayes toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Hai mira yo he entregado en tu mano al rey de Hai a su pueblo a su ciudad y a su tierra y harás a Hai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella entonces entonces levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Hai y escogió Josué treinta mil hombres fuertes los cuales envió de noche y les mandó diciendo atended pondréis emboscada la ciudad detrás de ella no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán huyen de nosotros como la primera vez huiremos pues delante de ellos entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego haréis conforme a la palabra de Jehová mirad que os lo he mandado entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai al occidente de Ai y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo levantándose Josué muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai y el valle estaba entre él y Ai y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle y aconteció que viéndolo el rey de Ai él y su pueblo se apresuraron y madrugaron y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta entonces Jehová dijo a Josué extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai porque yo la entregaré en tu mano y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían Josué y todo Israel viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía se volvieron y atacaron a los de Ai y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por un lado y los otros por el otro y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada y el número de los que cayeron aquel día hombres y mujeres fue de doce mil todos los de Ai porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros asolada para siempre hasta hoy y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel como está escrito en el libro de la ley de Moisés un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés la cual escribió delante de los hijos de Israel y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová así los extranjeros como los naturales la mitad de ellos estaba hacia el monte Jerisim y la otra mitad hacia el monte Ebal de la manera que Moisés siervo de Jehová lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel después de esto leyó todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos y de los extranjeros que no se le hicieron de la congregación y de los extranjeros